Esta fue la respuesta de Francisco Chiquiarse luego de la pregunta sobre el bajo rendimiento del equipo en estos dos primeros partidos. No sé, me dejaba fuera del lugar realmente. Pero profe, ¿vos creés que los partidos se están realizando? Enseguida me va a preguntar si voy a renunciar o si me van a echar. No, 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 porque no creo. Nunca fuiste y nunca tiraste la toalla. Siempre fuiste un entrenador que siempre pusiste todo profe. No, yo renuncié aquí mismo en 2015 a un título. Pero veo que están siendo muy duros. Por eso yo te recalcaba, esa es la presión. Pero tampoco ustedes que son especialistas tienen que repetir toda la boludez que dice la gente que solamente es pasional. En algún momento tienen que tomar las cuestiones con pinza y opinar realmente acorde a... Obviamente el equipo todavía no encontró su forma, pero demasiado vienen todos con la ametralladora como para poder poner en un paredón. Imagínate, me preguntás, yo hoy me enteré de las cuestiones de los dichos porque no uso más redes. Y yo quería contarle a los muchachos del cuerpo técnico como una novedad y había sido, estaba corriendo redes toda la semana. Pero no, eso a mí no me... Imagínate, vos me preguntás si yo me voy a tensionar por eso o no. A mí me tensiona y me preocupa lo que respondí. Cuando Dios me pregunta qué evaluación hiciste del equipo, dije que me preocupa el equipo. Porque yo soy el encargado. Imagínate, la gente dice, ¿qué hace este tipo? ¿Qué hace este tipo? Tiene nombre y apellido. Tiene 15 años de dirigir prácticamente solamente en el país. O sea, te repito, entiendo perfectamente que le cuestionen a este tipo, pero tampoco a qué hace. Vayan a mirar el entrenamiento a ver qué hacemos, a ver si no es suficiente. Después que eso evolucione, que consiga su momento, que crezca, que el equipo agarre una línea.